Bienvenido a Riker señor Castel, el alojamiento es de su agarado. Yo soy el detective Chris Killer y ella es la teniente Carmen Electra. Te lo has pasado bien Castel. ¿A cuántas personas mataste en las últimas semanas? No estoy seguro. Hubo muchas explosiones. Jaja xdxdgmgm. ¿Y qué estabas haciendo anoche en el edificio Takagi? Empecemos desde el principio y veamos a donde nos conduce el reguero de cadáveres violados. Ah, por cierto se te ha asignado un abogado, charlemos un rato mientras lo esperamos. Bien, retrocedamos tres semanas, te encuentras en el antro de crack del barrio haciendo que... Al parecer has matado a unos cuantos criminales. ¿Cuántas víctimas lleva ya? Sal de la puta carretera gilipollas. Tu puta madre bailando la conga desnuda es gilipollas. Bueno os contaré mi historia, yo era un poli normal, de esos que atrapan a los cabrones, de esos polis que se pueden comer 20 donuts en un minuto xd, pero en un caso por mi culpa mataron al hijo de malvado asesino y el cabrón mandó a 2000 tíos a matar a mi familia y a mi me pegaron por lo menos 200 tiros pero yo sobreviví y como dije en el trailer ellos me dieron una razón para vivir, castigar a los criminales. El lugar donde más criminales hay ahora es, Nueva York, y la razón de que haya tantos criminales es que Spiderman está de vacaciones xd, d, 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 d. Porque la ciudad ahuyentó a los monstruos, y los expulsó a Brukle, y al Bronx. No creas que este lugar ha cambiado. No en Suecia. Pero todos os preguntaréis, ¿cómo se castiga al crimen? Pues la respuesta es muy sencilla matando a todos los criminales, y lo comprobarés en 3, 2, 1. Dime todo lo que sepas o te mato con la puta ventana. Vale, les diré que no te ataquen. Tíos, no le ataques o nos matará a todos. Headshot. Tío, gracias por salvarme. No hay de que pero dejadme pasar, coño. Headshot. Humiliation. What the fuck, que coño han sido esas voces. Pondré un poco de música ya que esta parte es muy aburrida. Me parece que tienes algo que contás. Paso, pero... Solo quiero forjarte que tú me quieras estarme, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!